Ante esta pandemia mundial que se está viviendo, el mundo dio un giro inesperado. Gente sin trabajo, empresas que quebraron, personas con cubrebocas por todos lados, personas muriendo, personas contagiadas y recuperándose, personas pensando que todo esto no existe, comentarios de todo tipo, son los que se pueden leer en redes sociales. Tras esto, de una manera u otra está afectando a todo el mundo, pues incluso las personas que tienen mucho dinero y se la viven viajando, en su momento tuvieron que quedarse en sus casas al estar prohibidos los vuelos o entradas a otros países. Pero como se ha dado a conocer, una de las empresas que se ha visto afectada por esta pandemia es nada más y nada menos que Televisa San Ángel, quien ha dejado en la calle en las últimas semanas a varios de sus famosos. Incluso a sus talentos mejor pagados les ha tenido que reducir su sueldo para así solventar el pago de otros. Pero al parecer quien decidió que es una buena idea hacer una telenovela de todo esto es nada más y nada menos que el famoso productor Juan Osorio, quien dio a conocer en una entrevista que ya está trabajando en esto y comenzará a rodar todo en octubre. Incluso mencionó que ya tiene contemplados a varios famosos que formarán parte de ¿Qué le pasa a mi familia? Nombre que llevará su producción, en la cual Juan Osorio mencionó que retratará la vida de las personas, desde tres puntos de vista diferentes, las personas de la tercera edad, los adultos y los jóvenes. En dicha producción aparecerá su hijo Emilio Osorio, y la protagonista podría ser nada más y nada menos que Livia Brito, quien es una gran amiga de él. También mencionó que el señor Rafael Inclán y Diana Bracho formarán parte del elenco. Tiene que ver con lo que acabamos de vivir, pero es un momento muy importante de una madre con tres hijos que la demanda, por una razón muy importante, por integrar a la familia y es la única manera que ella encuentra. Fue lo que reveló Juan Osorio, de lo que se espera si una telenovela exitosa para la empresa de San Ángel. ¡Gracias!